Hola que tal a todos mis amigos y compañeros coleccionistas Yo soy Marvin, bienvenidos a un videote mas Y asi como lo vieron en la miniatura Tenemos el gusto de tener una nueva caja M2 Un nuevo unboxing para el canal por parte de esta marca Y tenemos una nueva coleccion M2 Machines Autolift 2 Pack Ahora si vamonos directo no? Porque nada mas hablo y hablo y hablo Y nada mas nada de abrir y nada de mostrar Vamos a ocupar a mi compañero Pero antes un agradecimiento especial A mi cuate Beto Super Wheels Gracias hermano por facilitarme esta cajita Cajita sellada, bueno pues ya de eso ni les platico Asi que tenemos que echarle ganas Que esto viene asi o mejor O bien sellado como lo quieran llamar Metete ahi, ahi, ahi Listo, ahora si Acomodemos esta cajita Oh si como no, huele a nuevo Y ya se dieron cuenta Verdad, esto viene bien raro Pero ahorita van a checar Que onda, son 3 sets distintos Pero la caja viene con 6 Asi que checaremos uno Y verificaremos que vienen los dos Y asi nos vamos, va Vamonos con el primero de este lado 1960 Volkswagen Delivery Band USA Model Bien con este par de combis Que viene con la variante, no? Este que viene con el faro en la parte de arriba Estos sets estan pesadisimos amigos Aparte de que las piezas son de metal Viene con esta plataforma Que sin duda es una cosa bien ruda Y obviamente es de metal Viene con todos los detallitos Vean, viene con las rampas Vean que bonito par de combis El detalle de los laterales es muy bonito Y vean M2 Autolift 2 Pack Vienen dos por cada cajita Tengo entendido que si ustedes van a los supermercados En Estados Unidos, obviamente Podran conseguirlos de forma normal Ahí colgaditos como debe ser Pero pues nosotros no tenemos esa suerte Eh, mas o menos Muy bonito el detalle de la combi de abajo Con esos tampos Dice Ticast El emblema de Volkswagen Por todos lados En la parte frontal Bonito el detalle El emblema Y los faros de plástico También las defensas En color blanco Viene el modelo del coche de 1960 También los faros Y la chapa De igual forma El coche de arriba También se le abre el motor Ya vieron Los mismos tampos Pero el de arriba es de otro color En color verdecito Pistachoso Con el contraste en negro En la parte de enfrente Pues ya lo habían visto Hasta los limpiadores Vienen ahí También incluye un farito extra Muy bonito Bien con este coche El detalle de las llantas También está muy bonito Ya vieron Los rines de este de arriba Están bien rudos Y los de abajo Pues son más clásicos Con el taponcito En naranja Muy bonito Este par de coches En la parte de atrás Bien especificado 49 piezas individuales Por coche Muy bien amigos Pues dejemos este par De este lado Y vamonos Con el que sigue Pero antes verifiquemos Que vienen dos De este coche Bueno ya vieron De este par Son el mismo Ese de allá Y este de acá Son iguales Vamos a dejar los dos De este lado Y vamonos Con el que sigue 1959 Plymouth Cuda 440 Que buena onda De coche Y creo que ya notaron Un detalle Pero ahorita Tocamos ese tema Me gusta que este coche Se le abre la puerta Y también el cofre De hecho viene exhibido El motor A todo lo que da De igual forma Vienen en esta plataforma Las llantas Están bien chulas La verdad O sea Para que les miento Son una cosa Bien bien bonita El detalle de pintura También está muy padre Los tampos 440 En la parte de atrás El detalle Muy bonito Me encanta En la parte frontal Vienen los faros Parrilla Bueno las entradas de aire Todo una cosa Bien loca Ese motor También se ve muy bonito Me gusta El filtro Se ve a todo dar Y en la parte del cofre Ya vieron ese detalle Muy muy rudo En la parte de arriba Pues bueno También ese detalle En oro Es una cosa Bien ruda Y distintiva De un chase De M2 Así es amigos Este es el chase El green machine El super treasure hunt El white lining Pero de M2 Muy bonito En color oro Se ve bien rudo Hasta el lip Viene en dorado Como se los dije Los ornamentos Que regularmente Vienen en cromo Los chase Algunos No todos Los ponen Pero en color oro Doraditos pues En la parte de arriba Podemos apreciar mejor El detalle Del cofre Las entradas de aire Y vean ese motor También está muy bonito Es igual al de aquí abajo Una cosa bien chula Esas llantas También están bien rudas Me gusta Pero me gusta más El detalle de aquí Con las llantas más grandes Las de atrás Más de carreras Porque el de arriba Es pues más De hogar Es un coche más familiar Y el de abajo Es una bestia Ven esas llantas Son las que más me han gustado Hasta el momento Vamos a sacar este Para que vean Que este es la versión normal Y este es la versión chase Pero a canijo Ya vieron que los dos Cambiaron Porque aquí no sé Si es un error O así es como va Pero vienen al revés Este de aquí Es la versión normal Y este de acá Es la versión chase Y estos dos Son el mismo coche Solamente los pusieron En distinto lugar Este ahora lo pusieron abajo Muy bonito Ese detalle Creo que están muy padres Los dos O sea son coches Muy muy bonitos Vamos a ponerlos De este lado Y vámonos Con las últimas piezas De esta cajita Ya acabamos 1957 Chevrolet 210 Bill Bill Station Vagon Muy bonitas Estas camionetas Muerteras Les podríamos decir Aquí en México Muy chulo También el detalle De que se le abra La puerta A los dos Y también el cofre Oye que bonitos están Estos les quedaron Tremendos a M2 Muy bonito Ese color Rosita crema Medio oscuro Un color medio Mamey Muy bonito En la parte de atrás Bueno pues hablando de caro Ya vieron todos esos ornamentos Dignos de un coche Chevrolet En la parte frontal Bueno pues todo ese cromo Y el emblema de Chevrolet Justo ahí en medio El detalle del motor lineal Muy bonito Que buena onda Está bien rudo Me encanta Que se les abra el cofre En la parte del toldo Es en gris Y los interiores rositas Todos los coches Traen bonitos interiores Eso si me gustó En la parte de arriba Tenemos el mismo coche Pero en otro color En negro Con otros detalles En naranja Los detalles en cromo Que a este de arriba También se le abre la puerta Pero por eso le pusieron Esa pequeña liga Y este tiene un tope Acá En la parte de atrás El detalle también Es muy bonito En la placa viene El modelo del coche Los emblemas Todos esos ornamentos También las luces De stop Bien eh En la parte frontal Bueno pues que les digo Una cosa bien ruda Son estos coches Estos me encantaron eh Creo que los que menos Me gustaron fueron las combis Pero todos en general Están muy bonitos Ahí están Los dos que debe Incluir esta cajita Y sin más Demos orden Y vamonos de aquí Pues amigos Ahí está el contenido De esta cajita De M2 Autolift Tupac Unos coches muy bonitos Y como ya los tenemos Acostumbrados Ahí está el Chase Así que No me queda más Que despedirme Pero no sin antes Recordarles que si ustedes Quieren conseguir estas piezas Rondan un precio Si no me equivoco Entre 100 y 200 pesos Más o menos Porque son dos coches Espero que los puedan conseguir Más baratos Y hablando de conseguirlos Pues ya saben Donde pueden ir Con nuestros amigos De Valderas Que seguramente Ahí los podrán encontrar O en dado caso Con mi cuate Beto Super Wheels Que aquí abajo En la descripción Les dejo el link Con la dirección exacta De su local Solamente denle click Y Google Maps Hace su trabajo Y los lleva Sin equivocaciones Hasta el local Del buen Beto Muy bien Pues no me queda más Que despedirme Pero no sin antes Recordarles Que si no se han suscrito A este canal ¿Qué están esperando? Yo les hago La cordial invitación De este lado Les dejo este botoncito Oprímalo Y se suscriben así De este lado Les dejo dos videos Que tal vez no han visto Y les pueden interesar Yo soy Marvin No les quito más el tiempo Muchas gracias Por todo su apoyo Por todos sus likes Bye amigos Y muy bonitos coches Pero creo que si me quedo Con este par ¡Suscríbete al canal!